Una reforma horrible, porque por lo pronto el Banco República asumió como eslogan, como su marketing, el Banco República pensando en el cliente. Pensamos en el cliente, ese es el eslogan del Banco República. Piensan en el cliente y lo primero que hacen es cierran días de trabajo, de apertura al público de las poblaciones pequeñas del interior. Piensan aparentemente en el cliente y tienen previsto cerrar sucursales. Pero aparte, esta es una muerte anunciada, o sea, la sucursal de las pequeñas localidades. Hoy le cierran dos días a la semana. Y van bajando el número de operaciones hasta que en un momento van a decir, cerramos del todo. Van preparando la muerte, despacio, con total frialdad. Y yo soy un hijo de una población pequeña, yo soy un hijo de la Cruz. En la Cruz nosotros teníamos UTE, no está más, OCE, no está más, ANTEL, no está más. Ahora, a las localidades que tiene el Banco República también se vas a sacar. Se hemos sacado a todas las localidades. Entonces, te dicen, tenés el servicio por 0800. Pero es mentira que eso sea un buen servicio. Eso no es real. Eso es una farsa. Hay que estar en una población chica y llamar a un 0800 y empezar a digitar números y números y se te corta. Es un drama. Entonces, seguimos desmantelando el Estado, que al mismo tiempo sacamos la gente de los pueblos chicos, la estructura del Estado, que era el soporte, el sustento de las pequeñas localidades en cuanto al buen servicio. Pero al mismo tiempo, como cosa increíble, el Estado cada vez tiene más personal. Entonces, uno diría, bueno, estamos ahorrando personal. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Entonces, el Banco República hoy, que es el banco, y desde siempre, el Banco de Desarrollo en otro país, en otro país, para crecer de forma lícita, hay que endeudarse. Porque acá no se puede crecer por los ahorros. Acá uno crece cuando se endeuda, básicamente el Banco República. Y ese Banco República, que uno lo ve más cercano, se pone cada vez más economicista, más capitalista y más cerrado a la atención del público.